Yo aquí le puse por nombre a este mensaje, punto ciego. ¿Usted sabe que tenemos un punto ciego en nuestra vista? Nosotros tenemos un punto en nuestra vista en el cual nosotros no podemos mirar. Es ciego. Carece de células que sean sensibles. Entonces, eso es donde conecta el nervio óptico con nuestro ojo. Perdón la expresión si hay algún médico que no lo expresó de la manera correcta, pero creo que se entiende donde nosotros no vemos. Y va a decir, pastor, ¿y por qué no veo algo negrito? En realidad, si usted lo busca, hay una manera de hacerlo. Si usted tiene curiosidad, se fija en internet. Hay varios experimentos de cómo puede hacer para descubrirlo. Entonces, nosotros no lo vemos porque lo llenamos. Nuestro cerebro trabaja y llena ese vacío con lo que percibimos alrededor. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, no vemos que tenemos o no percibimos que tenemos un punto ciego. Un punto ciego se habla también cuando uno maneja. Todos los que manejamos un vehículo con el paso del tiempo, seguramente no hemos visto en alguna situación donde casi chocaste o lo hiciste o te chocaron. Yo me acuerdo una experiencia, el señor me guardó en una esquina y yo estaba por cruzar y mi esposa me dijo, guarda. Y pasó una moto muy rápido y sinceramente no lo había visto. Claro, porque entre cómo tenía colocado los retrovisores y la forma del vehículo, no creo que tenía que ver mucho la pericia del conductor, pero no lo había visto. Y así en nuestra vida nosotros podemos tener puntos ciegos de la misma manera en nuestro ámbito espiritual. ¿Ves qué interesante que Jesús dijo? Que nosotros podemos ver con suma precisión una astillita en el ojo ajeno. Podemos ver una astillita. Miren qué nivel de detalle que nosotros podemos tener sobre la persona que nos rodea, sobre la gente. Podemos ser capaces de encontrar en su ojo una astillita muy pequeña. Y lo llamativo es que lo podemos hacer con una viga en nuestros ojos sin darnos cuenta. Porque hay cosas que nosotros muchas veces en nuestra vida han caído en un punto ciego. Un punto ciego es lo que no te permite ver bendiciones o no te permite ver cosas que te faltan a nivel espiritual o también no te permiten ver cosas que tenés que corregir. Mirá, te voy a pedir que vayas al libro de Hechos, al capítulo 18, versículo 24. Acá hay un matrimonio que está sirviendo a Dios. Son compañeros de trabajo de un apóstol Pablo. Y están en una ciudad que se llama Éfesos. A esa ciudad llega un predicador itinerario llamado Apolos. Apolos era un gran hombre. Era un hombre preparado. Era un hombre que tenía un talento, evidentemente, para predicar. Pero, sin embargo, tenía un punto ciego. Dice así la palabra. Mientras tanto, llegó a Éfesos, procedente de Alejandría, un judío llamado Apolos. Hombre elocuente y poderoso en la Escritura. O sea, sabía hablar, lo hacía muy bien y también era poderoso. O sea, tenía un conocimiento exhaustivo de las Escrituras. Un conocimiento profundo. O sea, sabía de lo que hablaba. Era un hombre preparado. O sea, lo hacía bien y sabía de qué hablaba. Y encima de todo eso, lo hacía con ganas. Tenía talento, tenía carisma. Porque hablaba con fervor, dice. Y a alguien le había hablado del camino del Señor. Y como era muy fervoroso, tenía pasión, hablaba y enseñaba acerca de Jesús. O sea, él reunía todo y cada uno de los requisitos que uno quisiera cuando va a tener un predicador. Primero, que sepa hablar. Segundo, que esté preparado y que le ponga pasión. Y tenía carisma. Y era un hombre de fe. Y era un hombre de revelación. Porque no había tenido contacto con los apóstoles ni los discípulos. Y sin embargo, había recibido a Jesús sobre alguien que le había predicado y a él se le reveló. Y si vos seguís leyendo, la palabra dice que convencía a la gente en las sinagogas. Discutía con gente muy preparada y tenía mucho don. Pero resulta ser que aunque conocí, dice la palabra, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Cuando nosotros recibimos a Jesús, dice la Biblia que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Eso nosotros le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Si vos vas al capítulo que sigue, vas a ver que hay una gente que le dice a los apóstoles, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y oran por ellos y ellos son llenos del Espíritu Santo. Apolos tenía todo, pero le faltaba algo. Te faltaba algo. Y a vos y a mí seguramente algo nos va a faltar. Porque tenemos un Dios tan grande, tan grande, que tiene una bendición nueva para cada día. La Biblia lo dice, nuevas son las misericordias de Dios y se renuevan cada día. Yo creo que en una actitud de fe vos levantés la mano al cielo. Que el Señor te bendiga. Y que el Señor, si hay algo que te falta, que el Señor te lo dé. Hoy vamos a orar para un derramamiento del Espíritu Santo. Si alguien tiene un punto ciego en esa área de su vida, confía que hoy Dios te la va a llenar. Nosotros podemos tener puntos ciegos en nuestra vida provocados por distintas cosas. Hay una historia muy conocida en la palabra del Señor. En el capítulo número 24 de Lucas, anótalo y después lo buscá en tu casa. Conocido como el famoso camino de Maús. Era un poblado que quedaba cerquita de Jerusalén. Que allí iban discípulos tristes, desilusionados, no entendiendo por qué Jesús había sido crucificado. Iban discutiendo. Cuenta la historia que Jesús se le aparece y va caminando con ellos. Pero dice que no se dieron cuenta que era Jesús porque tenía sus ojos cegados. Jesús hablando con parábolas, le preguntaron Jesús, ¿por qué hablas con parábolas? Y él dijo, porque en ellos se cumplen. Una profecía muy antigua de Isaías que decía, viendo no perciben. O sea, tienen gente que tiene puntos ciegos en su vida. Pero a ustedes les dado a conocer los misterios del reino. Es más, cuando los discípulos en una ocasión están con miedo, están preocupados. Jesús les dijo, ¿acaso tienen endurecido el corazón? O sea, ustedes no son así. Han metido en un punto ciego los milagros, las experiencias que vivieron junto a Jesús. Porque es una cosa, el dolor, el miedo, el temor, el resentimiento. Te puede meter en un punto ciego todo lo que Dios hizo por vos en un pasado. Y ahora sí voy a pedir que leantes tu mano porque quiero decirte algo que es muy lógico, es muy obvio. Pero tenemos que repasarlo. Si Dios te bendijo en un pasado, Dios te va a bendecir en un presente y te dará un futuro glorioso. Si Dios sanó en un pasado, Dios sana hoy y sanará mañana. Si Dios libertó en un pasado, Dios liberta hoy y Dios te va a libertar mañana. Si Dios bendijo una familia, Dios también va a bendecir la tuya y también va a bendecir las que vendrán en los próximos días. Que el dolor, que la desilusión, que la presión del momento, que el miedo, no te meta todo lo que Dios tiene para tu vida en un punto ciego. En un punto ciego nosotros podemos meter también nuestros propios errores. El rey David, no me quiero ir del tema, sé que hay gente que hace poquito viene a la iglesia. Fue un gran hombre de Dios, sin embargo cometió una atrocidad. Había un hombre que le servía, él se enamoró de su mujer, lo hizo matar. Y tiempo después, cuando creía que todo le había salido bien, esa tramulla que había hecho un profeta llamado Natán, lo fue a ver y le contó una historia. Mirá, rey, tenemos una situación, te quiero contar el caso, te lo vengo a exponer a ver qué medida podemos tomar. Hay un hombre que quería dar un banquete a alguien que le había venido a visitar. Y no tuvo mejor idea que a pesar de que tenía una multitud de ganado, fue a una familia y le sacó la única ovejita que tenía. La familia la usaba hasta de mascota, dormía con ellos y él se la sacó y se la quitó. ¿Qué hacemos con ese hombre? Y David le dijo, ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar cuatro veces lo que hizo. Natán lo miró seguramente con la mirada muy triste y le dijo, ese hombre sos vos. Puede ser que nosotros metemos en un punto ciego también las cosas que nos faltan a nosotros. Mirá, un punto ciego también te impide ver lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo cosas. Dios en este momento está haciendo algo en tu vida. Vos que nos estás viendo a través de internet, que nos estás escuchando en la radio, Dios está haciendo algo en tu vida. Isaías capítulo 43, versículo 19, en la nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Diga conmigo, ya comenzó. Ya comenzó. Diga conmigo, el proceso de mi bendición ya comenzó. El proceso de sanidad en mi vida ya comenzó. El proceso en bendición de mi familia ya comenzó. Se anima a decirlo conmigo. El proceso de bendición ya empezó. Dios ya lo empezó. Dios ya lo comenzó a hacer. Dios ya lo empezó. Dios lo está haciendo. Y el Señor pregunta, no lo ves. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía o vacía. En un punto ciego estaba el camino y estaban los ríos. ¿Por qué? Porque el enfoque estaba en el desierto y en la tierra árida. Yo te voy a decir antes la mano al cielo. Sé que te voy a levantar mucho la mano al cielo. Hoy que el Espíritu Santo te traiga sabiduría y podamos ver que Dios está abriendo un camino en el desierto. Que Dios trae un río de bendición para quitar toda sequedad. Si hay tierra árida en tu casa, en tu familia. Si sentís vacío en el corazón. Hoy en el nombre de Jesús te quiero decir que hay un río de parte de Dios que va a venir, que va a inundar tu vida, que va a inundar tu familia, que te va a tocar, te va a abrazar. El amor de Dios es inagotable. Te va a buscar. No te enfoques en lo que te falta. Enfócate en lo que Dios va a hacer. Porque no hay desierto suficientemente grande. No hay tierra suficientemente árida que no pueda ser atravesada. Que no pueda ser bendecida por un pueblo que tiene al Señor por su Dios. Te animo a un fuerte aplauso. Aleluya. Te quiero llevar a Lucas capítulo número 7. Ese no se la pasé al sonido. Lucas capítulo número 7 cuenta una historia. De Jesús lo invita a una casa, un religioso. Y cuando está ahí, llega una mujer de muy mala fama. Y empieza, derrama un perfume. Dice que llorando se coloca a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas se los mojaba, luego se los secaba con sus cabellos, se los besaba y se los ungía con perfume. Cuando el fariseo que había invitado a Jesús vio esto, pensó, si este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer que tiene mala fama. Jesús le dijo, Simón, tengo algo para decirte. Y él respondió, decime, maestro. Dos hombres le debían dinero, dos le debían hombre, le debían dinero a un hombre. Uno le debía 500 monedas y el otro le debía 50. Como ellos no tenían con qué pagarle ninguno de los dos, les perdonó a los dos la deuda. Ahora dime, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que el hombre es el que más le perdonó. Jesús le dijo, bien has dicho. ¿Viste esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua a mis pies, pero ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con beso, pero ella de que entré no ha dejado besarme los pies. No me ungiste la cabeza, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo que ella ama mucho, porque son muchos los pecados que le han sido perdonados. Un punto ciego también te impide ver la profundidad del perdón de Dios. Tanto el hombre que debía 50 como el hombre que debía 500 no tenían posibilidad de pagarle a Dios. No tenían posibilidad de pagarle al prestamista, que en esta historia es una metáfora de Dios. Usted y yo no tenemos cómo pagarle a Dios. Nosotros vemos a la gente que viene a nuestra iglesia, después muchos de algunos con situaciones de vida muy tristes, afrontando algunos procesos que han podido dejar atrás. Gente que nos escucha en la cárcel y luego pasar un proceso son gente de bendición y se entregan a la vida de la iglesia. Y son gente que ama mucho a Dios porque son conscientes de todo lo que Dios le perdonó. Ahora, quiero decirle una cosa, y espero que no se ofenda, pero usted y yo delante de Dios no somos mejores que nadie. Usted y yo necesitamos el perdón de Dios. Un punto ciego no nos permite ver que hay cosas en nuestra vida que todavía le tenemos que entregar a Dios. Simón se creía mejor. En cierta manera socialmente lo era. Ahora cuando nosotros tenemos un punto ciego, dejamos de besar a Jesús, dejamos de perfumar a Jesús y dejamos de ungir a Jesús. Yo quedo delante de su mano al cielo. Esta no es una palabra en un reto, al contrario. Es decirle que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Dios te ama. Que nunca te caiga en un punto ciego el amor de Dios porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay error, no hay pasado, no hay atadura, no hay nada, ninguna cosa creada, le dice la Biblia, que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros reconocemos que necesitamos el perdón de Dios y recordamos de dónde nos sacó Dios, qué es lo que nosotros nos perdonó, que nosotros no nos merecíamos nada. Qué bueno que tengamos el Dios de misericordia, no el Dios que merecemos. Ay, de nosotros si tuviéramos el Dios que merecemos. Voy a decirte una cosa, no tenés el Dios que merecés, tenés el Dios que te ama. Voy a decir de nuevo, no tenés el Dios que te merecés, tenés el Dios que te ama. Ese es el Dios que vos le podés pedir todas las cosas porque no va por tus méritos, va simplemente por amor porque te ama, porque te ama y porque te ama te va a dar todas las cosas que tiene en la riqueza en Cristo Jesús para vos y para tu familia. Es un Dios de sanidad, es un Dios de provisión, es un Dios que si nosotros llegamos a Él, y no importa si venimos hace mucho a la iglesia, si venimos hace poquito, venimos ante Él y decimos, Señor, te necesito, te quiero besar tus pies, quiero, Señor, ungirte, quiero que entres a mi vida, quiero una renovación, Señor. El Señor no va a ser indiferente a esa petición. Juan capítulo 16, versículo número 13, Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, yo me tengo que morir, tengo que cumplir un propósito. Él se lo explicó de mil maneras, nada más que ellos tenían un punto ciego con respecto a esta revelación. Dice, no, les quiero decir cosas, pero no puedo. Y literalmente dice, mira, porque no pueden soportarlas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Yo creo que piquele antes tu mano al cielo. Hay revelaciones que Dios tiene para tu vida de tanto peso que solamente la podés soportar con la guía del Espíritu Santo. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda de una manera poderosa y tome tu vida y tome tu corazón por amor a la gente, tanto a los que vienen hace mucho como a los que vienen hace poquito. Me gustaría hoy hacer un llamado que nosotros podamos orar y decirle, Espíritu Santo, te necesito. Apolo predicaba bien, tenía garra, tenía pasión, creía en el Señor, estaba preparado, pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende a nuestra vida, todo punto ciego se corre en el nombre de Jesús. Que Dios quite ahora todo punto ciego. Sea un dolor que te han provocado, sean errores del pasado, que no te están dejando ver lo que Dios tiene para tu vida, sea miedo a superar situaciones que hoy tenés. En el nombre de Jesús que hoy se sequen por el poder de la palabra y quiero orar por tu vida. Lo mismo hicieron con Apolo. Dice que le impusieron las manos y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y él pasó de hacer algo muy bueno a hacer algo extremadamente de una mayor eficacia. ¿Por qué? Porque tenía al Espíritu Santo. Yo te quiero pedir que te pongas de pie porque vamos a orar al Señor. Tenemos un buen tiempo para ministrar al Señor. Yo te voy a pedir, mira, yo quiero hacer dos tipos de llamados. Mientras todos cerramos los ojos por una cuestión para que nadie se sienta mal. ¿Alguno quiere decir, Pastor, yo tengo un punto ciego en mi vida? Hoy quiero pedirle al Señor porque me he enfocado demasiado en las cosas que me faltan. He estado preocupado y he metido en un punto ciego todas las bendiciones. Quizás que le quiera decir, Señor, yo tengo un punto ciego porque no he visto, Señor, no soy consciente, Señor, de todas las cosas de las cuales me guardaste, me limpiaste. Yo quiero pedir que leantes tu mano al cielo. Este primer llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano que se levanta hoy, en el nombre de Jesús, cada persona, todo Señor, seamos llenos hoy de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Señor, hoy guíanos a toda verdad y todo aquello, Señor, que está en tinieblas en nuestra vida, sea quitado en el nombre de Jesús. Tu luz brille en medio nuestro, en medio de nuestra familia. Y, Señor, Espíritu Santo, te pedimos que hoy nos llenes. Señor, que hoy nos capacites, que tu Espíritu descienda de una manera poderosa y personal. A Apolo le impusieron las manos. Sé que hay gente que hace poquito viene a la iglesia y me gustaría orar por vos. Nosotros hacemos eso que vos ves o has visto o quizás alguna vez has recibido que alguien ora por vos imponiéndote manos. Hoy no lo podemos hacer porque estamos en el contexto del COVID, pero hay alguien más importante. Hoy está Jesús acá. Hoy está el Espíritu Santo. A mí me gustaría orar por tu vida. Todo aquel que necesita, todo aquel que quiere una llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor, quiero hablar en nuevas lenguas. Quiero, Señor, que me capacites, que venga tu gracia, que venga tu perdón sobre mi vida, que, Señor, sentirte de otra manera. El Espíritu Santo no es una fuerza, mucho menos una paloma. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo te quiere envolver. El Espíritu Santo te quiere abrazar. Has venido a este lugar. Qué bueno. ¿Qué te parece si no nos vamos como entramos? Nos iremos como una enseñanza. La enseñanza, si está muy bien dada, unos días puede permanecer con nosotros, pero una experiencia vos no te la olvidás más. Y la experiencia te la del Espíritu Santo. Te voy a decir, el Espíritu Santo desciende, desciende, desciende. Oh, ramaya, caiga la laquía. Mira, te invito a que ores al Señor, que abras tu boca. Si querés que el Señor te la llene, que no permanezcas en silencio, que le digas a Dios de tu manera, a tu manera, en tu forma, Señor, te necesito, llename, llename. Y todos aquellos hermanos que tienen un recorrido en la iglesia, que ya hablan la lengua del Espíritu Santo, que se empiecen a escuchar, que empiecen a hablar, a ver si está con la vida, como ora. Padre, te necesitamos, Señor, Espíritu Santo. Desciende, Señor, una impartición fresca, poderosa del cielo. Que venga tu reino, Señor, que venga tu vida en el nombre de Jesús. Oh, ramamaya, caiga la laquía. Había una canción tan linda que estábamos cantando antes de empezar la reunión. Hoy la presencia del Señor está acá. Hoy te está tocando, hoy te está sanando. Si hay alguien que está enfermo, Dios te va a sanar. Si hay alguien que está preocupado, no puede dormir de noche. Hay ataques de pánico, el Espíritu Santo está descendiendo. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, hay libertad, hay bendición, hay bendición, hay libertad. ramamaya, caiga la laquía. Oh, ramamaya, decir, Señor, tocame, Señor, llename, Señor, necesito que me toques, te necesito, acá estoy, Espíritu Santo, llename, llename, llename. Oh, ramamaya, caiga la laquía.